El director del establecimiento Alejandro Casse Arancibia visitó esta mañana las obras de mejoramiento que se están ejecutando en el Liceo Bicentenario de Excelencia Maximiliano Salas Marchand. Durante la supervisión de los trabajos, el director destacó que este es un liceo de excelencia que cuenta con reconocimiento a nivel regional. Entonces requiere poder mejorar su infraestructura para poder atender adecuadamente a los alumnos y alumnas. En este minuto tenemos dos intervenciones al interior del liceo. Uno el liceo tradicional y este el Bicentenario. Este es el liceo tradicional, que están haciendo algunas modificaciones, están reparando y van a construir nuevos baños de varones. Los baños que estaban funcionando ya estaban a su capacidad máxima y eran baños antiguos. Y supongo que con esta mejora nosotros vamos a quedar con mejores baños y mejores servicios. El proyecto alcanza una inversión total de 442 millones de pesos, los que son financiados a través de la postulación de la Municipalidad de los Andes a los fondos de inversión sectorial del Ministerio de Educación. Las obras que se entregarán en marzo del 2013 contemplan la reparación y ampliación de baños y luchas, habilitación de baño para personal, cambio de cubierta a pabellón administrativo y construcción de rampa para acceso a comedor. Nosotros actualmente tenemos una matrícula de 1.830 alumnos, de los cuales 1.380 son alumnos que vienen en la jornada diurna y el resto viene en la jornada de pertina. Todas estas intervenciones que están haciendo vienen en beneficio directamente a nuestros alumnos, porque ese es el objetivo. Junto a lo anterior se considera también la instalación de un ascensor para discapacitados, mejoramiento del sistema eléctrico de todo el establecimiento, cambio de puertas en salas de clases, cambio de barandas en pabellones de docentes y mejoramientos en sector de cocina. Esta inversión corresponde a la categoría de liceo tradicional y se suma a otros millonarios proyectos que la gestión municipal ha logrado conseguir para realizar obras de mejoramiento en otras importantes escuelas como la ferroviaria Ignacio Carrera Pinto, Valle Andino, España y Gabriela Mistral.